La zona ha extraído a ustedes por Coral. Un duelo de mariscales altamente criticados toma escena en el Clásico de Lunes por la Noche cuando Colin Kaepernick y los San Francisco 49ers visitan el FedEx Field para enfrentarse a Robert Griffin III y los Washington Redskins en el cierre de la semana 12 de la NFL. San Francisco era el gran favorito por la conferencia nacional para regresar al Super Bowl este año, pero ahora con marca de 6-4 y dos derrotas al hilo están buscando la manera de recuperar su mejor nivel y colocarse a la postemporada como un comodín. San Francisco ha sido un equipo declarado corredor en los últimos años y contra Washington que es la defensiva total número 28 en la liga deberían de tener espacios tanto por tierra como por aire. Los 3-7 Redskins irán por tierra como lo han hecho durante todo el año siendo el mejor equipo a la ofensiva en este departamento pero deberá chocar ante una defensiva de San Francisco que es la decimosegunda mejor de toda la liga. En los datos de apuestas San Francisco está 6-3 y 1 contra el spread este año mientras que Washington está 3-7 también contra el spread. Las tendencias dicen que los 49ers están 1-2 y 2 en contra del spread cuando se enfrentan a los Redskins aunque no se enfrentan desde la temporada 2011 donde ni RG3 ni Colin Kaepernick eran los mariscales de campo titulares en estas franquicias. La casa de apuestas B-Win pone a los 49ers como 5.5 puntos favoritos en el spread a pesar de estar jugando fuera de casa y el total de puntos se estableció en 47. San Francisco es el equipo más completo de los dos pero actualmente está viviendo un problema de identidad severo y por el momento que está pasando Colin Kaepernick no ayuda. Sin embargo la defensiva de Washington es una de las unidades más ineptas de toda la liga. Por eso creemos que la apuesta que nos puede beneficiar es a favor del menos de 47 puntos ya que esperamos un marcador bajo. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para desear el reforo, soy Dax Floyd. ¡Gracias!